para el primer premio de la Centro Urimago, efectivamente el premio de entrega va a ser un amor. Para la mis simpatía, el turismo va a ser una laptop. Para la tercera ganadora, la mis simpatía, efectivamente, para hacer un premio de entrega. En todo el proceso de desarrollo que tiene el turismo urimago, todo el equipo de esa belleza, al alcalde que fue elegido hasta el 2015, todo su reinado. Desde ya, en lo que termino este periodo, vamos a cubrir los programas y como también parte de la facultad que acompaña a un mes con la comisión, como también la autoridad que fue elegida en el 2015-2018. Efectivamente, ya estamos cumpliendo con una de las importantes actividades, que es la presentación de las mis candidatas a las mis yurimaguas, que va a ser elegida justamente el 25 de este mes, que es un día viernes. Y para ello, pues de una u otra forma, hemos invitado a la prensa para que sea el efecto multiplicador y conozca la población de Altamazonas, que la belleza, la simpatía y lo hermoso que tenemos en nuestra ciudad de Yurimaguas son las mujeres y las damas que hoy día van a representar como mis yurimaguas. Bien, son nueve las señoritas, sin embargo, ya aparecieron ocho, pero parece que ya estarán las nueve completas. Sí, yo creo que esto de una u otra manera va a ir generando y completando, porque tiene que ser diez. Esperemos que las dos vengan luego. Pero creo que está suficiente como ocho también, de una u otra forma, para ir generando ya una buena actividad, de la cual es el mis yurimaguas, que va a ser el 25 de este mes. Muy paralelo a esto, también se ha promocionado en las ciudades, en la región San Martín, las actividades a la fiesta patronal. Sí, definitivamente, ya esto lo conoce todo San Martín, lo conoce todo el Perú, lo conoce todo Yurimaguas, Loreto, y por las redes sociales que de una u otra manera llegan a nivel mundial de esto, lo que se está haciendo en Yurimaguas, ya se está publicando, conocimiento público de todo ámbito del país y del Perú a nivel internacional, y generando pues un concepto sumamente importante de que Yurimaguas se va a realizar un evento tan trascendental que es elegir a nuestra Miss, que va a representar durante todo un año a la belleza, a la hermosura de la mujer altoamazonense y Yurimaguas en especial.